Hola, hola, buenas, buenos, soy Luis Miguel y hoy os traigo un nuevo vídeo de productos del día a día. Hoy os traigo un unboxing y review, otro reloj de Caxio, en esta ocasión es de la familia Babigel, es un reloj de señora, es el modelo BA-110PP-2AER, lo vemos después de la presentación del producto. Bueno, antes de empezar con el vídeo de hoy, os invito a que deis una vuelta por el canal, productos del día a día, ya tenemos muchos vídeos subidos con productos tecnológicos y no tecnológicos, suscríbete que es gratis y no te olvides de darle a la campanita para que te avisen cuando suba un vídeo y ahora sí empezamos con el producto de hoy. Bueno, ya hemos visto la presentación del producto, vamos a empezar con el unboxing, vemos que viene en esta caja blanca, vemos por aquí el que nos trae lo que es el modelo, como hemos dicho antes, es el modelo BA-110PP-2AER. Este reloj es de la familia Babigel, es la comparación de los gestos de caballeros con los señoras, es un reloj para mujer, resistente a los golpes, y vamos a empezar con el unboxing, abrimos la caja, los primeros que nos traen son la documentación de la garantía, vemos aquí que es el manual, el manual típico de Casio, un manual multilinguaje, vemos que viene con el módulo 5338, vemos aquí la caja del reloj, esta caja de metálica, una caja en blanco mate, viene con el logo de Babigel, aquí vemos que trae una numeración, y lo abrimos. Vemos aquí el reloj, vamos viendo ya, aquí es en color azul marino con los detalles en rosa, vemos la etiqueta, con el modelo BA-110PP-2AR, y vemos que es el módulo 5338, como hemos dicho antes, hecho, aquí nos vienen algunas características del reloj, como que es resistencia al agua hasta 100 metros, tiene una luz LED, hora mundial, resistente a golpes y alarma. Estamos viendo, estamos viendo aquí, vemos que es un reloj con la esfera digital y la esfera analógica, vemos que la esfera digital es sobre fondo negro, sobre fondo negativo, vemos que arriba nos está indicando lo que es el día de la semana, el día del mes, y aquí abajo nos está indicando lo que es la hora y los segundos. Hemos dicho que esto es un reloj resistente a los golpes, vemos aquí la literatura que nos trae, vemos que viene el logo de Babigel, el módulo, está construido en resina, tanto lo que es la caja como el brazalete, tiene un tamaño de 46,3 x 43,4 y un grosor de 15,8, el peso es muy liviano, tan solo 45, 45 gramos, como hemos dicho, está construido en resina lo que es la caja, el brazalete, lo que es el fondo, la tapa viene en acero inoxidable, y el cristal que nos trae es un cristal, un cristal mineral, resistente a golpes, no es un cristal de acrílico, sino es un cristal mineral, también hemos comentado que la resistencia al agua es hasta 100 metros, 10 bar, y la autonomía de la pila es de hasta dos años aproximadamente. Bueno, vamos a empezar con sus funciones, y lo primero, como siempre, vamos a apagar la luz, bueno, ya hemos apagado la luz, vamos a ver cómo se ilumina, estamos abriendo la luz, la luz, la luz que nos ilumina la pantalla por completo, lo que es la parte digital, la verdad que no se ve muy bien, sobre todo la parte de arriba, pero la parte analógica sí nos da, sí nos presenta la hora bastante bien. Bueno, nos está, como vemos, nos marca las dos, la esfera, lo que es la esfera analógica y la esfera digital, vemos aquí que nos están marcando lo que son los segundos, si logramos enfocar, arriba nos marca el día de la semana y el día del mes, y abajo la hora digital y los segundos. La verdad que estas pantallas negativos, es difícil de verlo, lo que es bien los números. Ahora ya parece ser que la cámara la ha cogido el enfoque. La parte de arriba y tanto esto también lo podemos cambiar. Ahora mismo ahí lo que nos marca es el día de la semana, y aquí lo que nos están marcando en grande lo que es el mes y el día del mes. Volvemos a la otra pantalla y aquí, como vemos, nos están marcando lo que son los segundos. Si empezamos con las funciones, estamos aquí, tenemos una hora mundial, ahora mismo tenemos aquí Tokio, que serían las 17.25. aquí tenemos lo que son las alarmas, tiene alarmas más señal horaria, tiene 5 alarmas. Si pulsamos aquí en las alarmas, vemos alarma 1, alarma 2, alarma 3, alarma 4, tenemos la función despertador, y lo que es el cambio de la señal horaria. Aquí tenemos lo que es el cronómetro, nos marca desde un minuto a 24 horas. Aquí sería lo que es el temporizador, igual nos marca desde un minuto a 24 horas. Y aquí volvemos a tener lo que es la hora normal. Estas son las funciones que tenemos con este reloj. También tenemos lo que es el formato hora 12 o 24. Simplemente si pulsamos este botón. Bueno, ya hemos visto todo lo que nos ofrece este reloj, este reloj deportivo, este reloj de señora, este reloj para las chicas que son guerreras. Este reloj me lo ha dejado una suscriptora para hacer el vídeo, no es mío, de aquí se los quiero agradecer. El precio de este reloj en Amazon es de 96 euros. En la descripción del vídeo dejaré el enlace al mismo, por si está ahí alguien interesado en él. Y como todos los Cassius, es un Cassius que me ha encantado, un Cassius que es la referencia a Gecko de los relojes de caballero. Un reloj para la práctica del deporte, un reloj protegido para los golpes, un reloj que podemos nadar con él. Y lo único que por poner de la parte negativa es la pantalla digital que nos viene en negativo con los números en blanco y la verdad que algunas veces es muy difícil, es muy legible, no es muy legible y nos cuesta trabajo ver la información que nos muestra. Pues esto es lo que os puedo contar de este Cassius, este Cassius Babigel, el BA-110PP-2AR. Si os ha gustado este vídeo, dadle un fuerte like, suscribiros al canal, contra más suscriptores seáis, más posibilidad de traer productos para analizar para ustedes. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta otra.